hola hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal invitándoles una vez más que me acompañen hoy vamos a hacer una rica agua de jamaica miren tengo por acá una bolsa de jamaica que ya compramos porque ya se nos acercan los tiempos calurosos y tenemos que refrescarlos y sobre todo que es es muy buena lo que voy a hacer ahorita voy a sacar un poquito de la maica la vamos a lavar ok la vamos a lavar bien el refresco de jamaica es muy bueno muy saludable sobre todo para las épocas que comienzan que ya se siente mucho calor cae re bien con hielo la voy a poner en una cacerola y la voy a poner a herver para que despida todo el color y el sabor tengo por acá agua le vamos a poner agua para ponerla a herver para que despida todo el sabor ya está hirviendo la voy a sacar y la vamos a dejar que se enfríe para luego seguir preparándola bueno tenemos acá la jamaica aún todavía está un poquito tibia pero de todas maneras la vamos a echar a la refri para que ahí se ponga fría pero la vamos a poner a la refri ya cuando la tengamos acá ya preparada bueno lo que voy a hacer tengo media taza de azúcar nada más para este pichel media taza de azúcar ahora le voy a poner un colador voy a hacerlo más acá para que puedan ver cuando hervemos la jamaica le saca todo les trae todo lo que es el sabor pero este algunas personas lo ponen nada más con agua y lo dejan así unos un momento y luego este no despide bien pero si lo ponemos a herver saca bien todo bien espesito miren como se mira no 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 Todavía tengo acá un resto, pero esto lo vamos a dejar por acá, lo tapamos a ratito, es suficiente, miren qué espesa se mira. Tengo por acá unas aguas, aguas ya frías, le voy a poner agua. Tengo por acá unas aguas. Guau, qué rica se ve. 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 Guau, qué rica se ve.